3 minutos sobre las 10 de la mañana, seguimos aquí en la radio en Arcos Actualidad y ya tenemos al invitado del día de hoy justo en el estudio de Radio Arcos, en estudio número 1. Hablamos con Luis Reyes Marino, presidente de la Asociación Círculo de la Unión, porque de forma eminente se va a poner de marcha aquí en el casco antiguo Los Jueves Flamenco Seray en el Círculo de la Unión y él nos va a comentar cómo se presenta esta edición donde habrá varios artistas en el escenario. Luis, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos, y a los radio oyentes. Ya estamos a viernes y sabemos que estás de vacaciones. Sí, sí, por eso estoy aquí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo llevas esta semana? Pues mira, la verdad que está eso larguita, esperando ya las ansiadas vacaciones y ya pues me he levantado ahí tranquilito y a ver la nieta, que es lo primero que quiero ir a ver hoy. Te vivimos también disfrutando de la procesión de San Pedro. Sí, hombre, claro. Estuve en la Plaza Botica, un sitio bastante bueno para ver procesiones al señor del barrio de San Pedro. ¿Cómo viste el acompañamiento de personas? Muy bien, muy bien. Además, es una fiesta que casi da, digamos, el pisto de tazos de salida por verano. Acompañó también la tarde-noche. Sí, sí, la tarde-noche fue estupenda. Allí estuvimos en la terraza de Manolo y la verdad que bastante bien. Bueno, vamos a hablar del Círculo de la Unión, ¿no? Pues sí, venga. Vamos a hablar porque creo que desde Semana Santa puede ser, desde ese recital de saetas no se hace nada en el círculo. No, se presentó también un libro. Se hizo una feria de libros por la festividad de San Jorge y todas estas cosas. Y hemos estado trabajando sobre la cuestión del verano. También hemos estado... Queremos poner en valor ya las distintas dependencias que están allí y poco a poco. La verdad que tenemos una, digamos, un proyecto bastante ambicioso de trabajo, pero, claro, los tiempos nos limitan. Estamos trabajando. A lo mejor algún fin de semana unos pueden, otros no. Y poco a poco se está intentando llevar a cabo la actividad de que podemos. Jueves flamencos. ¿Cómo surge esta iniciativa? Pues mira... Sabemos que este nombre también lo utilizaba el ayuntamiento antiguamente. Sí, estando allí con Pepe Olivera, que es la mujer quien regenta el casino, el bar. Y estábamos allí hablando y sacamos el tema de los jueves flamencos. ¿Por qué no podíamos hacerlo aquí? Pues mira, hacemos algo. Lo hacemos los viernes, los sábados. ¿Y por qué no lo hacemos un jueves? Porque los jueves es más tranquilos y tal. Y nos pusimos marcha en mano a la obra. En una de las reuniones que tuvimos, la Junta Directiva, se llevó, entre ellos, se llevó el tema de los jueves flamencos. Y ya nos repartimos funciones para contactar con los distintos cantadores y tocadores. Y es un cartel, yo creo, que bastante decente. Un cartel donde predomina la figura, en este caso, de personas de arcos. Pues sí, es que los jueves flamencos normalmente ha sido siempre gente de arcos y para darle vidilla a la gente de aquí. Y también, me imagino, porque si tú quieres traer gente de fuera, los cachetes se nos disparan, ¿no? Y la verdad que en arcos siempre ha habido buen flamenco, ¿no? Y por qué no promociona lo nuestro. Muchos oyentes se preguntarán, bueno, ¿quién puede entrar en el casino? Porque es una asociación. Pues mira, ¿será en el patio, dentro? ¿Dónde va a ser? Este primer jueves flamenco, esta es la primera toma de contacto con esta, digamos, programación que hemos hecho. Pues lo queremos hacer en el patio, ¿eh? Y lo queremos hacer, pues, dedicado sobre todo al socio y a los amigos de los socios, ¿no? Donde va a tener su entrada totalmente gratuita, el socio, con dos o tres amigos, quien quiera acompañar al socio. Va a ser, digamos, unos actos hacia la... Aunque está abierto, porque no va a ser solo para socios, socios, porque van a ir tres personas más por socio, si se quiere, ¿no? Y además el regente del BATAMBI va a tener sus invitaciones para los que es conveniente, ¿no? Y entonces, pues, lo hemos creído así porque lo que estamos haciendo es una campaña de captación de socios también, ¿no? Y queremos este año, pues, ya a finales de año cerrarla y constituir una especie como de aforo hacia lo que es la entidad círculo de la Unión. Porque tampoco podemos contar, por ejemplo, con 300 o 400 socios, porque si organiza algo se van a quedar a lo menos fuera más de la mitad. Y entonces un socio que ya está, ¿no? Entonces tendremos que poner cierto aforo, digamos, a la sociedad. Bueno, y ya más o menos se tiene perfilado, ya prácticamente cerrado para ser socio o socia, ¿cómo se plantea? No, no, durante este año todo, por ejemplo, ayer mismo esta programación nos trajo a dos socios más. Y dos socios allí en la misma entidad y otros dos socios por fuera. Que si te das cuenta, en la cuestión de, a medida que vamos desarrollando, pues, se van gente apuntando y añadiendo a lo que es la sociedad. ¿Por qué? Porque entre la pandemia, que hemos estado dos años prácticamente parados, después de que la actividad anteriormente era una actividad fundamental, cultural, en cuestión de presentación de libro y poco más, ¿no? Y aunque antes de la pandemia tuvimos un verano también bastante movidito, ¿no? Pero se les queda otra visión diferente, ¿no? De hecho, todos los miembros de la Junta Directiva son nuevos, son gente bastante joven, ¿no? Antes ya teníamos una entidad bastante de gente mayores y creemos que, vamos, que va a haber bastantes cambios, ¿no? En lo que es el transcurso de la sociedad. De acuerdo. Bueno, Luis, ¿y para ser socio o socia, qué hay que hacer? Pues hablar con uno de la Junta, se le explica más o menos, que vayan, vean aquello. Y nada más que crea conveniente, pues se le explica más o menos en qué consiste y si decide, pues, se hace socio y punto. De acuerdo. Tenemos unos estatutos donde, si quien quiera, pues se le deja una copia, lo leen y vamos. Y para adelante. Y para adelante, hasta que llegue el momento en que veamos más o menos la cantidad de socios que se puede acumular allí y decir, pues, hasta aquí. Y ya, pues, cuando algún socio se dé de baja o por el motivo que sea bueno, entonces podrá entrar, ya habrá que estudiar la cuestión de, o lista de espera o cualquier cosa de estas, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues, y por cierto, ¿alguna cuota mensual, trimestral? Este año, como estamos, como te digo, digamos, en campaña, ¿no?, de captación, porque había muchísimos socios que ya ni teníamos direcciones, es decir, enviaban las cosas y no respondían. Respondían. La comunicación era casi nula, nada más con los que se acercaban a la sociedad, ¿no? Ahora, pues, está, como todo, pues, modernizando. El WhatsApp es lo que más nos movemos, los e-mails y estas cosas, ¿no? Y poniendo los datos al día, ¿no? Y la verdad que estamos contando con algunos, no todos los socios que quisiéramos de los antiguos, pero con bastante está viniendo, ¿no?, a ellos. Y creemos que de aquí a finales de año vamos a tener buena aceptación, ¿no? Por cierto, supongo que los del casco antiguo, los vecinos, serán los que más sean socios de la asociación o también de otros puntos de arco. No, a nivel de arco. General. Sí, general, sí. Hombre, lamentablemente, hay que decirlo, es que en el casco antiguo cada vez hay menos vecinos. Pues, lamentablemente, ¿no? Ojalá si algún día los sueños de los vecinos que estamos, pues, se cumplen, que tengan un casco antiguo activo y que haya muchísimos vecinos viviendo en él. Y sobre todo si fueran naturales de arco, pues, menos porque se vivirían muchísimas cosas de las que estamos perdiendo. Pues, sí. Bueno, vamos a hablar de flamenco. Venga. Luis. ¿Cuál de flamencos? Pues, la asociación Círculo de la Unión organiza esta edición y van a ser cuatro actuaciones en total. Sí, cuatro. La primera la vamos a tener el día 7 de julio, ¿eh? Y la va a abrir, pues, una cantadora del casco antiguo, ya con muchísima experiencia, con su tocado también del casco antiguo y con muchísima experiencia, como son Monse Roldán y Antonio Heredia. Ya el año pasado, por Navidad, tuvieron allí una actuación también bastante buena y ella, en cuestión de flamenco, a nivel local, yo no me meto ya a nivel fuera de la local, una número uno. Eso lo tenemos claro. Después han sido profesores, incluso, dándole clase a quien ha querido aprender algunos palos del flamenco. Pues, ellos dos han estado como profesores, ¿no? Dándole clase a grupos de personas bastante intensos. Y incluso han hecho en el Olivares Vea algunas que otras actuaciones con ellos, como cierres de cursos. Y la verdad que esperamos que tengan una muy buena actuación. Es lo que nos tiene acostumbrados, ¿no? Esa es la primera, el día 7 de julio. El día 7. El 14 de julio, pues, también una cantadora local. Que ella canta quizás más fuera que por aquí, ¿no? Que es Ana Barba y a la guitarra Manuel de Julia, ¿no? La verdad que también es una muy buena cantadora. De hecho, ha actuado varias veces aquí en la Plaza del Cabrito, en las veladas de las nieves, ¿no? Monse también, ¿no? Y eso va a ser el 14 de julio. Que esperemos también una velada bastante buena, ¿no? Después ya pasamos al mes de agosto. Que en la semana de primera tenemos, me imagino, la velada de las nieves. Y en esa semana, por supuesto, no me ha hecho nada de flamenco. Y el 14 de julio, el 11 de agosto, perdón, vamos a tener a Manuel de Cantarote y Manuel de Julia. Un cantado flamenco de Jerez de las Fronteras, ¿no? Y ya para cerrar, el 18 de agosto, pues, vamos a tener las familias Soto en familia. Nunca mejor dicho, porque estará Antonio Iglesias a la guitarra. Lidia y Lourdes. Lidia es la hija, sí. Y Lourdes, que es la madre. La mujer de Antonio Iglesias estará Anita Soto. Y estará el, digamos, ahora mismo el hermano mayor patriarca de la familia, ¿no? Que es Antonio Soto. Y la verdad que en el 2019, el verano de 2019, creo que fue el último que tuvimos así fuerte. Ellos tuvieron una actuación allí en el patio del casino que nos dejó muy buen sabor de boca. Se entregaron, el público se entregó también con ellos y la verdad que pasamos una noche encantadora, ¿no? Y ellos aquí en el Cajo Antiguo se extienden todo lo que tenga que extenderse. Creo que la actuación duró casi dos horas, ¿no? Estuvieron, como se suele decir, bordados, ¿no? Eso será el 18 de agosto para terminar este cartel. Y vamos a repasarlo rápidamente, Luis, de nuevo. Sí, sí. Sí, el 7 de julio está Monse Rordán y Antonio Heredia. El día 14 de julio, Ana Barba y Manuel de Julia. El 11 de agosto, Manuel de Cantarote y Manuel de Julia a la guitarra. Y el día 18 de agosto, un buen fin de fiesta con la familia Soto en familia. Y eso es lo que hablamos de flamenco. Después, pues, nos llega en la casi última semana de agosto, en la penúltima, creo que, es el Festival Garabía, ya que esta vez creo que va por su cuarta edición, ¿eh? Sí, su cuarta edición. Y de ese tema, pues, ya está casi todo cerrado. Ahí colabora muchísimo el ayuntamiento con nosotros también. Y lo lleva, pues, el tema lo lleva José María Olivera Sánchez, que es quien lleva el tema de Garabía junto con dos socios más que tiene, ¿no? Que son los que ellos trabajan en el festival. La verdad que es un festival bastante joven, que, digamos, ya se ha sentado en Arco. Eso lo hemos llevado a lo que es la terraza del casino. Es un espacio bastante cotado, ¿no? Un aforo bastante limitado. Y la verdad que yo disfruto mucho porque veo que llegan los jóvenes de Arco, muchísimos estudiantes, porque aquí en Arco hay mucha calidad en los estudios, de nuestros vecinos que están fuera todo el año. Y en el mes de agosto, pues, en su tercera semana creo que, tienen ahí su reunión donde el festival Algarabía ya estaba bastante acentado aquí en Arco y yo creo que va a tener un buen éxito. Luis, conocemos, o prácticamente todo el mundo conoce el patio del casino, pero no la parte de arriba de la terraza. Mucha gente no ha subido arriba. Se está fomentando ahora más. Se ve una imagen preciosa de Arco, sobre todo lo que es la parte del río y la arragura, como le llamamos, enfrente, ¿no? Y la verdad que hacia un lado está la Torre de San Pedro, está el Campanín de las Nieves, y está también la Torre de Santa María, que de noche es fabuloso. Queremos hacer algunas actuaciones, lo que pasa es que no las quiero desvelar por si no las cerramos. ¿Para qué, no? Y la verdad que pues es una sorpresa bastante buena. Y también estamos ahí, que también está José María tocando, a ver si puede venir Antonio Manuel, que estuvo el año pasado aquí dando una conferencia en lo que es el Festival Algarabía, referente a la habla andaluza. Y este año pues queríamos que profundizara sobre el cante hondo, el cante flamenco. Y estamos ahí, a ver si se cierra o no se cierra, no podemos decir base porque no está cerrado todavía. El que sí lleva las, digamos, entre comillas, las negociaciones, digamos, las charlas es José María Olivera, Sánchez. Y esperamos que llegue a buen puerto y lo tengamos también este verano aquí. La verdad que, bajo mi humilde opinión, creo que estamos cumpliendo con los objetivos que es el Círculo de la Unión, ¿no? Que es la cultura y sobre todo nuestra cultura, donde es el cante flamenco, la cultura más moderna donde está el Festival Algarabía. Bueno, después también nuestro amigo Juanma Camacho está gestionando una exposición de pintura también hacia finales y parte del mes de agosto. Claro, el Festival Algarabía lleva distintas disciplinas, entre ellas también normalmente una exposición de cuadros, de fotos, de lo que es gran conveniente, que el salón también se pone en valor. En el Festival Algarabía se pone, digamos, toda la entidad en valor, tanto la terraza, el patio, el salón de exposiciones, y eso, digamos, toca todo lo que es la entidad. De acuerdo. Luis, no sé si como presidente tienes a lo mejor en mente la idea de explotar más la terraza, para los socios, una zona tipo, ahora que por ejemplo en verano, tipo chilao, tipo más íntima, solo para socios, para socias. Queremos también intentar hacer algunas fiestas de estas de, ¿cómo se llama? O Ibizenca, o de los años 80, algo para reunirnos más en familia, ¿no? Pero la tendremos cerrada en esta semana casi todo, y sacaremos un cartel de todas las actividades de verano, ¿no? Pero hasta que no esté cerrado, hablar de esto no me gusta, porque parece que se vende humo, ¿no? Y a mí nunca me ha gustado vender humo en las cosas que estoy metido, ¿no? Es una idea porque... Son ideas, pero tú sacas la idea y parece que, y si no se lleva, pues yo no estoy diciendo lo vamos a hacer, y tampoco me gusta decir lo vamos a hacer, y si no está cerrado. Cuando está cerrado es cuando me gusta darle publicidad a las cosas. Normalmente la terraza está abierta para todos los públicos, que llegan y piden en la barra y se suben arriba a la terraza, si está acotada, tiene un aforo, más o menos 80 personas, 70, según, ¿no? Pero allí se van, se toman sus refrescos, sus cervecitas, sus cubatas, se quedan tranquilos, es una zona muy, muy tranquila, y está abierta, vamos, lo que sí es autoservicio. Normalmente no hay servicios de barra. Bueno, pues hay que aprovechar todas las instalaciones, ¿no? Sí, sí, y poco a poco vamos a intentar ya ponerla toda en valor. La parte de arriba hay un salón de... va a ser salón de usos múltiples. Y lo que pasa es que lo que te contaba al principio, que estamos trabajando y en el poco tiempo que nos queda el libre, pues, además de pasarlo bien allí, normalmente intentamos pasarlo bien, ¿no? Pues también nos echamos nuestro ratito de limpieza, de poner aquello más o menos en orden. Y nos queda poner el salón de usos múltiples, una especie de sala de reuniones, digamos, que también hay arriba, tenemos que ponerla ya a terminarla. Y abajo, pues, el salón de juego, que estamos a la espera de terminar un tabique grande que hay que hacer para ya dejarlo como salón de juego y poner villar, poner futbolines, y un tema de los que siempre ha estado el casino. Además de la parte, digamos, conservar la cosa con más solera, que sería lo que está en la ventana, donde queremos allí tener una especie como de biblioteca. Estamos en ello y ya tenemos bastantes libros que nos lo han donado y los que ya seleccionen el personal que se acuerde en seleccionar los libros, pues haremos la biblioteca y los demás, pues, los llevaremos a cuestión de ferias de libros, haremos distintas actividades. La verdad que tenemos un proyecto de aquí a finales de año muy bonito, ahora para el invierno, empezaremos ya a sentarnos en el mes de septiembre o primero de agosto para ir cerrando las actividades de invierno, donde se hablaba de hacer alguna feria de coleccionismo o de antigüedades. No es muy grande, porque tampoco tenemos unas instalaciones grandes a lo que es, digamos, una entidad cultura de la zona, ¿no? Pero tampoco son un espacio como para traer 20 puestos ni nada de eso, sino algunos que otros, ¿no? Y ahí estamos, trabajando. Hay ilusión, hay ilusión. Yo, para mí, hay una cosa fundamental que ha sido la nueva entrada de la Junta Directiva de gente relativamente, la mayoría, todos jóvenes, ¿no? Y en una edad media bastante considerable joven. Antes había una edad media bastante alta. Que no es que no varga, porque siempre está ahí, ¿no? De hecho, contamos siempre con la colaboración de Pedro Sevilla, sobre todo en las presentaciones de los libros. Y si hay que pedirle consejo y tal, él está dispuesto siempre a echarle una mano, ¿no? Luis, ¿cuánto llevas de presidente? Pues mira, de presidente llevo la primera legislatura, que eran dos años, pero nos cogió la pandemia y tuve que estar un año más... porque no nos podíamos reunir. Y ya, pues, salí este diciembre pasado y son dos años más. Y yo espero ya estos dos años más, cuando se cumpla, pues que haya algunos... Lo voy a decir de esa manera porque es que muchas veces no sale, ¿no? Algún valiente de los que son echados para adelante y diga, yo voy a seguir con la presidencia, ¿no? Algo, porque es que a veces cuando te pones, por lo menos en algunas cosas, buscas a alguien que sea el de cara, ya sea mujer o hombre, cuesta, cuesta, a la hora de buscar a alguien que sea... Siempre te dicen, yo voy, pero voy de vocal, a mí no me de muso, que también hace falta, ¿no? Pero sobre todo en Arco hace falta mucha gente, como ha habido años atrás, ¿no? Un cierto tiempo atrás, donde digan, sea un vocacional, que digan, voy a ir a representar, pues, a tu barrio, a tu entidad cultural, a tu entidad deportiva, a lo que sea, ¿no? Y esa cosilla yo lo noto que hace falta a veces, ¿no? Bueno, pues a ver, a ver cómo se presenta este año, porque te quedan justo julio, agosto, diciembre, octubre, noviembre, seis meses. Seis y un año más, ¿no? Digo, de cara a fin de año, que es cuando quieres fomentar más. Sí, sí, eso. Pero, vamos, nosotros estamos contentos con cómo va el ritmo, ¿eh? Porque aquí no está el acierto tanto en la cantidad como en la calidad, a ver si me entiendes. Porque no es la cantidad de si tenemos 200 socios y después no aparecen ninguno, ¿no? Sino tener a lo mejor 90 socios y que los 90 socios estén implicados, ¿no? En asistir, por lo menos, asistir y... Nosotros estuvimos encantados con el certamen de Saita que hicimos, tuvimos lleno absoluto. Después también tuvimos las Cruces de Mayo, que también fue una, una, todavía bastante bueno. En el Corpus, Domingo Olivera expuso su altar en la, en el ventana del casino. Ahora hasta el verano, hasta el verano, las actuaciones flamencas. Sí, sí. Después llegará Algarabía, después llegando a noviembre ya, llega ya lo que es prácticamente el tema navideño, ¿no? Tema navideño, queremos hacer algo también sobre la molinería y el corregidor. Y presentación de libros, que siempre que venga un autor queriendo presentar su obra, pues ahí estamos, ¿no? Tuvimos exposición, tuvimos también la exposición Semana Santa de, de Juan de Dios, Barroso. Y Saed, además del certamen, estuvo una chica cantando Saed en, en lo de Juan de Dios. Bueno, poquito a poco, pero el carnaval, el carnaval, tenemos, tenemos uno de los principales del carnaval de arco, como es Pepe Oliver allí, ¿no? Y la verdad que el carnaval se vive en el casino magníficamente y los grupos se, 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 se vuelcan y sobre todo en la zona, ¿no? Este año también habrá, me imagino, carnaval de, de verano, ¿no? También tendremos algo por allí. La terraza acompaña mucho, ¿no? Hombre, la terraza acompaña, si no el, el, el salón, si está libre también bastante. Incluso en otoño, a mediodía, a terraza, acompaña mucho. Y después, teniendo, como tenemos a, a, a Pepe y a Nieves llevando la, lo que es el local de, de bar, ¿no? Pues, estamos bastante contentos. Hay buen servicio de barra. Sí, sí, además se implica mucho en la actividad y colabora con nosotros. Claro, que eso es muy importante, porque si, si, si la barra no va con la, con la sociedad, pues, se chocarían las cosas y, y no saldría, no saldría. Yo, por lo que tengo escuchado también anteriormente, ¿no? Hay buena sintonía. Yo espero que sí. Pues, veis, no te vamos a quitar más tiempo, son las diez y media, decir que comienza la primera actuación, el 7 de julio, con Monserroldán y Antonio Heredia, de estos jueves flamencos. Entonces, como se dice, ya nos has contado cómo se presenta el círculo de la unión aquí en Arco de las Fronteras, si hay algún socio o socia, bueno, si algún arcense quiere ser socio o socia, pues, dirigirse a cualquier miembro de la Junta Directiva o acercarse allí también al caso. Arcense y no arcense, porque hay que contar de que aquí tenemos una población de gente que, que ellos dicen, son los nuevos arcenses, ¿no? Bueno, residentes en Arco. Residentes en Arco, ¿no? Según residentes en Arco, ¿no? Que también están apostando por ello. Hay gente, quiero decirles, que dice, mira, yo no voy a ir allí porque me coge lejos o porque no suelo ir por el casco antiguo o porque vivo en Sevilla y voy a ir a lo mejor una vez al año, pero quiero colaborar en la cultura de aquí de Arco y quiero ser socio. Pagar la cuota y ustedes llevarlo como lo está llevando porque a lo menos se han acercado, se lo han explicado y son personas que les gusta la cultura y en vez de esto, pues, apoyan la entidad también para ello. De acuerdo. Luis, disfruta de las vacaciones, disfruta del verano, disfruta de los jueves flamencos y te llamaremos ya para el tema de la garabía. ¿Te parece? Muy bien. Pues muchísimas gracias. Si, a ver, vamos a decir algo antes en agosto del tema carnaval. A la garabía vendrá José María, que es quien, digamos, lo lleva, ¿no? Si yo estoy libre, me encanta también venir, pero cada uno que lleve su sector, digamos, ¿no? O si en agosto se pone en marcha algo de carnaval, te llamamos a ti también por si quieras. Y incluso si hay algo ya te envío la documentación, ¿vale? Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre ahí dándonos visibilidad y nada, decir que en el Círculo de la Unión estamos y esperamos, si nos quieren pertenecer por lo menos, allí a tomar sus cervecitas y su refresquito en verano que se pasa muy bien. Y si no hay sitio, en el casco antiguo hay muchas terrazas muy buenas también. También. Embajador del casco antiguo, Luis Reyes. Hombre, si no cuidamos la joya de la corona, ¿quién la va a cuidar? Pues sí. Luis, muchas gracias. De nada, a ustedes.